¿Cuál es la versatilidad que tiene el venezolano para resolver como sea, donde sea, con quien sea, con la lírica más fea, sorfea, sorfea? Él me va justiciando, arrospero de segunda, pero revisando el micro, castigando. ¿Qué captó el corazón de Erick con esas marchas? Me ha dicho, estás profundo tú. ¿Cuánto vale cero? Depende de donde lo pongas. Cero es el inicio de todo. Y a todos, alguna vez nos tocó comenzar desde cero. ¿Cómo es que tú pasas de entrenador de perro a ser videógrafo? Yo en Venezuela hice de todo. O sea, fui atención al cliente móvil, vendí ropa en tiendas, fui salvavida en fiesta de carajitos. Fui mecánico de motos en Puente Hierro. Entrené perros por una prima que era entrenadora de perros. Y cuando yo adopto a Apolo, que lo rescató de la calle, pues me pareció una forma divertida de hacer dinero y también de comunicarme con el perro que había adoptado. El video como tal fue por hacerle un gesto a una novia que yo tenía, que estaba cumpliendo años. Y yo hice como, me metí en tutoriales para aprender con qué programa utilizar, cómo hacer videos, vainas. Y estuve como desde las 8 de la mañana, no, desde las 8 de la noche hasta las 11 de la mañana, más o menos. Haciendo un video de stop motion, que es como foto, 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 foto. Y tú le vas dando movimientos a objetos inanimados. Y hice un muñequito de ello, un muñequito mío, fue una historia. Y cuando yo se lo muestro en la mañana a mi papá, mi papá, un señor, un tipo, mi papá, llorando, bicho, llorando. Y yo dije como que, ¿verdad qué herramienta tan poderosa que es lo que yo sentía por esta chama? Yo lo pude agarrar y transmitírselo a mi papá y que él sintiera lo mismo. Entonces fue que entendí el valor de la herramienta que estaba manejando y fue que empecé a hacer trabajo gratis a Raimundo de todo el mundo para agarrar la escuela antes de cobrarle a nadie. Y que me iba a que sea el show de comedia en la Quinta Bar, grababa a los comediantes, les regalaba capsulitas, me iba para eventos, hacía una cápsula y les la regalaba. Y llegó un punto en que, en un evento que era el cierre de campaña de la unidad, la CEO de Masha Venezuela, que es Vero Ruiz del Viso, me vio grabando. Me dijo, coño, el que me iba a hacer el video no me vino, ¿tú me puedes compartir ese material? Y yo, sí, claro, y agarré y se lo compartí. Le hice un video, le gustó muchísimo y me citó para que empezáramos a trabajar con marcas grandes, con Pepsi, con Avior, con otro pocotón de marcas en Venezuela. Pero fue del cariño, marico, todo lo que yo tengo y todo lo que yo hago, yo creo que perdura porque viene del cariño. El trabajo de un fotógrafo, de un videógrafo, es captar momentos. Tu lente captó las marchas en 2017. Eso fue tu lente. Sí. Pero, ¿qué captó el corazón de Erick con esas marchas? Oye, yo he dicho, estás profundo tú. A mí, de verdad que yo creo que mi experiencia con las manifestaciones es algo demasiado atípico porque a nivel personal solamente obtuve cosas buenas. O sea, yo estuve en las protestas, principalmente fui como manifestante, pero tal vez no era tan poderoso como que si yo empezaba a utilizar mi talento como modo de protesta. Luego fui como documentalista, más que como prensa, porque la verdad yo no estaba transmitiendo para ningún medio, con la intención de yo poder manifestar mi descontento, motivar a otras personas a que sigan luchando por lo que merecen. Pero estuvo tu carne ahí. ¿También tuviste expuesto a que...? Porque las balas no distinguen. Sí, sí, sí. No, y me metieron, a mí me metieron, después te pongo la foto, me metieron un metrazo acá, que yo tenía chaleco antibalas. Y a mí me decían photocop, porque yo estaba más protegido que nadie. O sea, yo fui, pero yo vi que... ¿Puedes ser el de Michelin? Mi mamá me decía, yo me acuerdo, yo hacía los en vivo y mi mamá, y yo veía los comentarios, sal de ahí, sal, sal. Y me llamaba y yo, tuve todo el peo, y yo, oye, mi mamá, vale, estoy haciendo un en vivo, chica, que estoy reportando, que no sé qué, que acaban de atropellar no sé quién. Y volví a colgar y seguía con mi peo. Yo sé que yo estaba expuesto, pero llega un punto que no me interesaba. Y mi mamá me decía, te van a matar, o te van a meter preso, que yo no sé qué es peor, honestamente, en este país. Y yo le decía, no me importa, yo me comí mucho el cuento del hora cero, el peo. Marico, me apareció Oscar Pérez al lago, en la plaza Altamirí. Ah, lo conociste. Bueno, no lo conocí personalmente, pero lo vi. Cuando lo de la imagen de Oscar Pérez, que él salió a hablar, ¿tú estabas ahí? Sí, sí, que él dice que ayudaremos hasta la vida, así, no sé qué va. El marico estaba ahí. Wow. Apareció de la nada y después salió corriendo como Batman, se montó en una moto, lo están esperando y se fue pa'l coño. Todo el mundo, wow, Oscar Pérez. Yo también me creí que era ese el momento. Y por eso no me importaba si me detían preso, si me mataban, si me lo que sea. Luego de que pasa el peo de las marchas, y veo que, bueno, que no se obtuvo los resultados que todos esperábamos, fue como que, menos mal que no me pasó nada. Pero, pero... ¿Y cómo hiciste para filtrar eso espiritualmente, anímicamente? Porque viste muchas muertes y viste muchas injusticias. Es que la satisfacción de sentirte parte de la solución es muy arrecha, güey. Es muy, muy, muy arrecha, muy poderosa. O sea, mi familia, o sea, yo tengo una hermana en Irlanda, yo estoy en Estados Unidos, mi otra hermana está en Venezuela, mi papá está en Venezuela, pero mis primos ninguno está. O sea, mi familia y el país entero está fragmentado, güey, por culpa de esos desgraciados. Pero lo que me preguntaste, ¿qué me lleva en el corazón? Gente buena, güey, gente buena. Yo creo que los tiempos difíciles son un filtro muy arrecho para tú identificar gente que vale la pena conocer. Porque son los que están ahí contigo. En las buenas, para quien sea. Pero en las malas, muy poca gente. Y ese trabajo es donde tú participaste en el documental Ahora Cero. Sí, sí, sí. Y fue lo que te llevó a ser nominado a un Emmy. A un Emmy nacional, correcto. A un Emmy nacional. Y en gran parte, gracias a eso, ahorita estoy legalmente aquí en los Estados Unidos con una visa de talento. Mira, Eri, llegaste aquí, ¿viniste a qué? ¿Dejaste tu maleta o lo había pasado? Yo vine a hacer una diligencia de 15 días. Hace dos años. Ah, llevo dos años y 15 días haciendo la diligencia. Así mismo, güey. Yo tenía, yo tenía todo. Con mis ahorros me iba a comprar una Meru. Mi primer rústigo. No le metí ni la 4x4. O sea, la compré, la puse bonita, me vine y la tuve que vender desde aquí. Mi perro, güeyón. Mi perro, que es una vaina que yo... Es que mi perro, maldita sea, marico. Porque a mi perro no le puedo explicar, bicho. Es que estoy aquí haciendo una vaina y yo, o sea, yo te voy a buscar, no te abandoné. Mira, hablando de eso, tú crees que... Mira, yo he visto que hay personas como Joana Vargas, como Miguelito Díaz, hablando con ellos, que dicen que se crea una conexión increíble con seres que solamente lo entienden dos personas y llegan a ser cómplices. ¿Tú puedes llamar a Apolo como un hijo? Sí, claro, claro, claro. Es que Apolo, o sea, Apolo lo que es es mudo, pero ese bicho es una persona. Te lo juro. Yo me muero por tener a Apolo acá, pero este sitio no es pet friendly, pero estoy viendo si lo pongo como perro de apoyo emocional y me lo traigo y le juego al sistema. ¡Esa es la vuelta! La maraña. La maraña, el chanchullo siempre está a la tramoya. Pero yo creo que cuando tú quieres a alguien de verdad, tú velas más por su felicidad que por la tuya. Y yo, papi, yo no estoy casi nunca aquí. O sea, y a mí me parece injusto sacar un perro de un jardín gigante con otros tres perros donde están vacilando todo el día, donde mi papá le rasca la barriga, donde mi mamá juega con ella, donde mis hermanas compartan con ellos para yo tenerlo encerrado en este apartamento. No, bicho. Yo tráemelo para acá, marico, para rascarle la barriga a las dos de la mañana y acostarme a dormir y compartir con él y que no tengo tiempo ni para vaciarlo. O sea, yo a mi perro... No, bicho, no sea así. Yo a mi perro lo quiero mucho, marico, lo quiero mucho y pues yo a él lo rescate de la calle. Lo rescate de la calle para conseguirle casa y me enamoré del perro a primer instante. Aparte, yo soy alérgico a los perros y él no me da alergia. Es un perro hipoalergénico. No, 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 no. Lo compré en Google, marico. No, 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 no me da alergia. Retomando el tema. Dime. El punto. Llegaste aquí de visita. De visita, men. De visita, de visita. Por 15 días, pasaron esos 15 días. Yo dije, bueno, me voy a quedar un mesecito para decir, no sé, pego piso o alguna vaina y bueno, me llevo esos dólares para Venezuela. Y ese primer día que mi familia se va, yo me quedo en el sofá de una prima y me despierto como a las 11 y media de la mañana porque fue hasta tarde que se fue mi familia. Estoy viendo las historias y veo una historia, creo que fue de un ángel o de Richard, que estaban buscando público para grabar el capítulo final de Pasiones de Instagram. Yo no los conocía, a ninguno de ellos. Y yo dije, verga, bueno, voy a ir. Y me voy a ir y me fui con mis equipos, de una. Me fui con mi cámara. Sin conocer a nadie. Sin conocerlo, sin conocerlo. Me fui con mi cámara, que es lo único que tenía un ángel con que me traje a Venezuela. Y cuando llegué, ellos ya estaban grabando. O sea, porque la pauta decía para las 11, yo me paré a las 11 y media. De aquí que llegué, eran como las 12. Este, pero dije, o sea, prefiero perder el viaje que perder... O sea, prefiero que yo llegar y que no se haya podido a yo decir desde mi sofá y que, ay, no, no se puede. No entiendo. Yo agarré, fui, me fui con mi cámara. Cuando llegué, estaban grabando y yo me puse hace unos planitos, tomé unas fotos, tomé unas vainas sin hablar con nadie. De hecho, había otro chamo haciendo como un trabajo audiovisual. Le dije, papi, con tu permiso, quiero unos planitos, unas vainas. Y yo así, no le paré a gola. Cuando llegué, cuando ellos estaban recogiendo, me puse a editar algo rapidito en el teléfono y me les presento. Me presento Antonio, me lo presento a Leo. Mira, papi, dice esto, dice esto, verga, qué fino, no sé qué. Me pongo una foto con ustedes. Ah, no sé qué. Antonio, que tú sabes que es rosca dulce. Me vio y dijo, ay, a mí me gusta este pelón. Y entonces él le dijo, ay, arrechicimos la foto que tomaste, acompáñanos a comer. Y me invitó a comer. O sea, yo... Yo estoy aquí porque Antonio me quería coger. Él nos está unido, de verdad. Gracias, Antonio. Este... Yo le muestro mi trabajo a Marco. Mi trabajo que yo había hecho en Venezuela, con turismo, con los influenciadores que yo había trabajado en Venezuela, que sí, con Samping, con Lucho, con Luis Álamos. Y él me dice, verga, marico, qué recho. Este video yo lo vi. Este video yo lo vi. Este video yo lo vi. Este... Qué fino. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un video el lunes. Llegate para mi casa. Y yo... Ah, qué recho. El lunes fui para su casa a la una de la tarde. Me acuerdo que me citó. Llego. Este... Estuve sentado así, como estoy aquí, en su casa, hasta las ocho de la noche que se le ocurrió la idea. Yo por dentro era, mardita sea, ¿qué hago yo aquí? Qué increíble. Para que la gente sepa cómo son las oportunidades. Estuve perdiendo el día. El condominio donde vive mi primo es una aladilla que después de las nueve de la noche, no sé qué, podía llegar hasta las nueve de la noche de la casa. La idea se le ocurrió a las ocho de la noche. Era una parodia de la canción de Mi cama suena, suena. Entonces grabamos la vaina, tal. Me acuerdo de este video. ¿Qué era Mi cama suena, suena? A ver, este... Grabamos el video y empiezo a editar rapidito. Papá, le muestro como los primeros cinco segundos y Marco Barraga, eso parece una película. Y yo, papi, me encantaría editártelo, pero puedo llegar hasta las nueve a casa de mi prima. He dicho, no, Barri, quédate, quédate, y lo hacemos aquí, no sé qué. Y yo, bueno, de pinga, me quedé en casa de Marcos, lo terminé de editar, dormí en el cuarto de Valerie, cuando él vivía en el apartamento, así que sí, entré un poco de Barbie y unos ojos de peluche y dije, no entiendo qué me... ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Aquí estoy con un poco de Barbie. Digo, totalmente sin sentido. Y cuando le entrego el video a Marcos, Marcos me dice, papi, eres el primer videógrafo que me entrega un video al que no le tengo ninguna corrección. Ah, huevona. Piro paso. Y yo, piro paso, piro paso y eso a mí me lloró mucho, vamos a hacer otro. Grabamos con Oscar de León. Ah, yo vi eso. Segundo, tercer día que estaba aquí en el peo de... 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 bueno, de emprender, por decirlo de alguna manera. Grabamos el video con Oscar de León, bicho encantado, marico, me encantó. Hicimos el tercero y Marcos me dijo, papi, quiero que te quedes aquí trabajando conmigo. ¿No venías a buscar nada? ¿Te buscaste la oportunidad? No, no venía a buscar nada, huevón. Por casualidad, por casualidad, llegué yo a la vida de Marcos en el momento en que Marcos necesitaba a alguien con mi potencial y, marico, hicimos un match muy loco. De verdad que le agradezco demasiado la confianza y la oportunidad que me dio en un principio y me siento orgulloso de todavía hoy, dos años después, ser merecedor de continuar formando parte de su grupo de trabajo porque el bicho de Marico es el comediante número uno de Latinoamérica para mí. El día que yo te escribí a ti para hacer la entrevista, quedamos y que lo íbamos a hacer aquí en tu casa, que estamos en la casa de Erick, gracias por recibirlo en tu casa, y tú me dijiste, para mí es fenomenal porque es simbólico, porque a eso sí le puedo llamar hogar con todas las letras. ¿Qué has vivido que lo demás no era hogar? Bueno, es que hogar es... O sea, hogar en el sentido de que yo vengo de Venezuela, yo siempre he sido, siempre he vivido en un núcleo familiar muy amoroso, y siempre he vivido en casa, y yo me mudé cinco veces desde que llegué, ¿me entiendes? Y esto no es una historia que yo creo que es el día a día de cualquier migrante, ¿me entiendes? Primero pasé por el sofá de mi prima, luego pasé por el sofá de Richard y el ángel que estuve, no sé, como tres meses ahí. ¿El proceso? Luego pasé por una habitación, luego pasé por otra habitación, donde fue un desastre, también la vaina. Luego viví en un apartamento del tamaño de este cojín. Esa vaina era un camarote, huevón, era un camarote, era un espacio demasiado chiquito, totalmente impersonal, porque era en un hotel aparte, no podía poner un cuadro, ¿me entiendes? No podía hacer nada, ¿me entiendes? Y era como que... Aquí, marico, aquí es mi espacio, aquí tengo un cuarto para mí, tengo un cuarto para editar, tengo una sala, tengo este sofá que me costó carísimo. Ah, tú me dijiste que lo compraste. Que lo compré en una tienda que... Trash.com. Fospuca Furniture. Lo recogí la azula. Marico, este es mi espacio, bicho, y este es que más que mi techo, es un premio, es un premio, porque todo este cuento se escuchará muy fácil, es que no, me nominaron los Emmys, Marco me da la oportunidad, pa, estabilidad económica. No, marico, yo no he descansado desde que llegué. O sea, yo vivo en Miami, papi, yo vivo a la playa dos veces, no, tres, dos por trabajo y una media hora con Giovanna que estaban ahí, que a la playa no, pero que ya nos vamos, y ya. O sea, yo no rumbeo, yo no, o sea, mi carro es el carro que compré desde que llegué y yo no que he invertido en equipos y en crecimiento y en cursos y en vainas, o sea, yo no he descansado, yo no he descansado, ya la gente a veces llega para acá y piensa que es Miami, vacaciones y va y después la realidad los cae a coñazos, pero yo me he encargado de crearme un plan a futuro este, que va por escalones y celebro mis pequeñas victorias y sepa a dónde voy, pero, y por eso, ¿y por dónde va? Marico, para grande, huevón, para grande. ¿Y te has sentido solo aquí? Muchas veces, muchas, muchas veces, de hecho a veces me he sentido tan solo que me aíslo más, o sea, me he sentido tan solo que me he dejado comunicar con mi familia en Venezuela porque yo, como mi trabajo es creativo, necesito una estabilidad emocional. Me pasa igual, huevón. Yo me aíslo, no les contesto los mensajes, no es nada porque si les contesto me quiebro y yo no me puedo el lujo de quebrarme. Yo cuando llegué era muy melancólico. ¿Sí? Ah, melancólico, todo era, o sea, yo estaba aquí grabando a, no sé, grabando a Sebastián Yatra y en la cabeza y en la cabeza estaba, llevo tu luz y tu aroma en mi piel y tú tienes que aprender, huevón, a, a, si es verdad que, bueno, tú tienes tus sentimientos y tus cosas, pero tú tienes que aprender a ver la vida más que con ojos de nostalgia, con ojos de curiosidad, porque si tú estás viendo para atrás como caminas para adelante sin caer. La franela que no sabe que es una sorpresa. Ajá. ¿Qué? Apolo José, no, si me sorprendí, si me sorprendí. Desde cero. Apolo José, qué bien, tú sabes que yo le hago una dinámica en mi cuenta de Instagram donde las personas hacen unas preguntas al invitado desde cero, de poder aportar algo en la sociedad venezolana, ¿qué le aportarías? Esto lo preguntó arroba rm gamero. Rm gamero. tú que me escribiste. Si algo puedo yo transmitir o dejar a la juventud venezolana es de sembrar el mensaje de que se crean capaces de sentirse capaces. No sé si me explico. O sea. De las capacidades. De las capacidades capacitorias. O sea, chamo, uno no llega lejos porque uno no se cree capaz. Yo he conocido personas de diferentes culturas y de verdad la versatilidad que tiene el venezolano para resolver como sea, donde sea, con quien sea, con la lirita más fea, solfea, solfea. Él me va justiciando a rasperos de segundos pero revisando el micro, castigando. Yo que he trabajado Uber y construcción asusta tener un accidente porque el día que no trabajas por ir al médico no cobro. No es así, Juan. Recuerda que yo como asesora de seguros te puedo garantizar que un seguro suplementario te puede generar ingresos cuando no puedes trabajar por estar accidentado lesionado y lo mejor de todo que te va a ocurrir dentro o fuera de los Estados Unidos. Por eso es que eres parte de esto, Elima, para seguros suplementarios de salud, comunícate con ella. Me dio que me sonó la empresa. Qué agradable que hay gente como tú que le gusta la preservación de la naturaleza. Te felicito. Esto fue arroba Oscar Rapaz. La preservación de la naturaleza. Lo que te dijeron, te felicitaron. Gracias, bicho, gracias. O sea, el salvo unas ballenas antier, salvo uno. O sea, si cuido mucho a los animales, si defiendo mucho los animales, pero, bueno, gracias, bicho. Padre Celestial, gracias a la gente de Macondo y por el café que vamos a ver la entrevista, buenísimo. Esto la hizo Carlos Silva, Carlos, punto 213. Chau, que 20 pollos. Desde que estudiaba en el Sao Puse B. El Centro Educativo Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. ¿Te imaginabas todo lo que ibas a lograr y que inspirarías a tanto? Bueno, Carlos, la verdad, la verdad es que no, 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 no. De pana, a mí, a mí, particularmente acá, me pasó algo de que, de que primero se me cumplió, después lo soñé. O sea, ya cuando empecé a imaginar cosas hasta donde podía llegar, ya estaba montado en el sueño. O sea, yo en Venezuela nunca pensé llegar a lo que estoy llegando ahorita, ni mucho menos a lo que ahora con la madurez y la conciencia y las capacidades que tengo, sé a dónde voy a llegar. Carlos. Oye, el que está detrás de la cámara, Vamos a darle un besito. ¿Quién es tu motor de vida que te impulsa a seguir adelante sin parar? El orgullo de mis viejos. Oh, este sí me gustó. La verdad que sí. Charico, yo he tenido depres chingas, así que no, me voy a regresar. Papi, incapaz de regresarme a Venezuela y quitarle a mis viejos. Tú no sabes lo que a mí me llena, que a pesar de que a veces no les respondo, pero mi mamá siempre me habla de, o sea, por esa siempre habla de mí con mucho orgullo y la gente le habla a ella de mí con mucho orgullo y para mí esa vaina es oro, bicho, porque yo estoy, o sea, yo sé lo que se siente porque yo estoy mega orgulloso de los papás que tengo y que ellos puedan sentir algo parecido por mí y para mí lo es todo.